Vamos allá, ves, empieza la misión Let's go, let's go ¿Será en Skull Town? Eh, tiene pinta de foso, eh, sí Tiene pinta de foso Bueno, vamos allá, va Vamos allá Recuperad el siguiente artefacto con ayuda de Lifeline Tengo que acabar lo que empecé ¿Qué empecé? Venga, señorita Cuidado ¿Te imaginas que está atada la tía esta? ¿Cómo se llamaba? La tía de Octane Eh, Yoko, creo, ¿no? Yoko, correcto ¿Te imaginas que está Yoko aquí? Hostias ¡Hostias! Eh, no No he visto nada aún Guau, me voy a tirar uno ahí también Hostia ¿Está en serio de dentro? Mira, chaleco azul, pero... No, 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 están afuera, están afuera ¿Ah, llevas un Evo? Sí, tú también ¿Tú también? Sí No, no, el mío es normal, eh ¿En serio? Ah, espérate, que creo que llevo uno normal Yo también, soy imbécil Ya, aquí tienes un azul Vale, sí, sí, sí Tienes un azul aquí ¡Ay! Hostia, por detrás Que tengo esto mal puesto Me cago con las armas al revés Ahora me lo pillo Pensaba que llevaba un Evo Me ha quitado todo el escudo, eh Cuidado ¿Y esto? Uy, uy, uy ¿Has visto esto? ¿El qué? Espera, no ¿Qué cosa? Uy, las velas Cuidado, eh Ostras, ostras ¿Qué pasa aquí? Cuidado Lifeline, ¿qué estás haciendo por aquí? Cuidado con lifeline Que va de buena, pero... Pero cuidado Vale, voy matando yo Ya está puesto Ok Eh, que hay un drop aquí Y no es mío Aquí, mira Será del lifeline, nos viene a ayudar, supongo Ah, sí, mira Se acercan los echadores y enviaré un regalo de cumpleaños Ok Vale Ya me puedes dar una carabina legendaria, eh Vale, vamos a ver O un crabber Ya Uh, Mastiff, tú Yo, eh... Peacekeeper y prowler legendarias ¿Y por qué a ti te ha dado un chaleco dorado y a mí una lila, tío? Ah, claro Eres octane Vale, vale Eres octane Lifeline Vale, vale Soy su noviecito Vale, entiendo, entiendo No pasa nada No le voy a juntar Yo también lo haría Buah, quiero que saquen ya las prowler legendarias, tío Ya ves, eh Eso va a ser Y como saquen la jabok y sea rollo con turbo cargador Mmm... Cuidado Buah, no creo Porque sería demasiado Yo tampoco, pero... He estado probando también la jabok y de cerca sigue reventando Sí, sí, sí Yo también la he probado y... Se nota un poquito, ¿no? Que se va, pero... No es nada del otro mundo, ¿sabes? Está siendo muy fácil, eh, esta misión Sí, sí, súper sencilla O sea... La de los saltos es la única que se complica un poquito Sí, sí, sí Pero es que esta como... Como es foso, ¿sabes? Como vemos por dónde vienen, fácil Este está Desenterradísimo Vale, gente, ya está ya Hay que recoger la pista, vamos Pilarla tú si quieres Ok Lo tengo Vámonos No se han transformado los prowlers, eh No Es verdad Para devolver el transporte hay suficiente tiempo por ahí Venga, va, vámonos ¡Uy, va! Míralos, antes hablo Voy a poner un saltito aquí Adiós Llegamos, no, ¿no? Sí, sí Quiero que no, quiero que no Cuidado, ¿eh? Que hay un doble salto ¡Ay! Yo llego, eh Lo he hecho más Madre mía Sí que ya, ¿verdad? Sí, sí Se llega, se llega Bueno, bueno Vale, pues ya estaría Súper sencillito la misión Como siempre Pero voy extremadamente fácil, eh Sí, sí, sí Ojito con las piernas nuevas Doctane, eh Cuidado Que muy fácil esta misión Te das más fáciles También pensad que estamos en el foso Por lo que en el foso Bueno Estás en medio, ¿no? Y viene todo el rato Lo realmente interesante ¿Qué nos contaron hoy? Vamos allá Vamos a ver Lore Sobrevivir conseguido Ya me jodería haber muerto en esta misión Amuleto Vale, lo de siempre Cáscara scomp Proporcionaba servicios de encriptación y desencriptación a las piezas posteriores en el sistema que contaban con autorización La única interfaz con la que los núcleos se habían comunicado en los modos RAM 0 o RAM 7 Sorprende la ausencia de un repositorio de llaves con protocolo de enlace Esto sugiere que la sincronización automática era llevaba Era llevaba ¿Está mal? Llevada a cabo por otro sistema Lo que supone un diseño radicalmente diferente del estándar ¿Y Cáscara? ¿Lo he dicho mal? He dado por hecho que era una máscara, gente A mí no me jodáis Esto no parece una puta máscara Capítulo 6 El topo involuntario Este capítulo Este capítulo nos va a gustar a todos Sí, nos va a gustar a todos este capítulo El topo involuntario Soy un idiota Sé que no es cierto Soy un genio Pero cuanto más tiempo paso con... Espera, espera, espera Se me está yendo el acento que flipáis Creo que estaba ya imitando a alguien de, no sé, de África o algo Va a estar difícil esto, eh Es mucho texto Una frase Es el meme de mucho texto en este literal Pero cuanto más tiempo paso con Watson En la parte de atrás del Val Milaje trabaja en ese artefacto Más cuenta me doy De que está a otro nivel Me está costando un huevo, eh Uff, ¿por qué? ¿Por qué empiezo a hacer esto? ¿Y para qué silbe exactamente el Indusilo Faraday? Para muchas cosas Pero principalmente de aislante Contra una amplia variedad de interferencias electromagnéticas Y electrostáticas A la vez que proporciona un entorno de resonancia ideal para el núcleo Gracias a Dios Que esta frase no la ha dicho Cripto Pero creo que no son de ella ¿Ves estos conectores en el lateral del inducido? Creo que se añadieron a posteriori ¿Ella? Vale, esta ha sido fácil Gracias Los chicos son ruidosos y poco sutiles Este artefacto es muy reservado Misterioso Seguro que es una chica ¡Es Ash! Es que es Ash Es Ash Es Ash Una chica A ver, bueno, chica Entre comillas, es un robot No tiene sexo Bueno, seguro que tiene más sexo que alguno de vosotros del chat Eso seguro Pero es un robot No puede tener sexo Pero ya tenemos ahí De que De que Tiene un indicio de Ash Cuidado Cuidado Vaya Tenemos a una Sabelotolo ¿Ok? ¿Sabelo qué? Claro, no ha entendido Normal Me está costando Watson ¿No lo habías oído nunca? Mi madre siempre lecía eso Vaya Tenemos a un Sabelotolo No conocí a mi madre Hostia Sabaje Tú Murió antes de mi primer cumpleaños Uy, tío Lo siento No pasa nada No estoy triste No echas de menos lo que no has conocido Hostia Es más fría tú Es más fría que el corazón de ella Él es muy dilecta La Sabelotodo solemos serlo Cuidado ¿Sabes? Me alegro de que Gley nos convenciera para seguir investigando Me gusta trabajar contigo A mí también trabajar contigo Es divertido darte órdenes mientras me recupero Hostia ¿Qué le pasa a Watson hoy? ¿Puedes pasarme la cáscara scomp? Que trajeron Lifeline y Gibraltar Claro Hack Cuílale ella Esto lo voy a leer normal porque ya me toca la p... Solo los diálogos ¿Vale? Me levanto mientras Watson mira mi dron Jejejeje Cuidado, eh Que flota en total silencio cerca de mi silla ¿Por qué no programas tu una personalidad para Hack? Es solo un dron Vale El buff de cripto Va a ser la semana que viene Gente me cago en vuestros muertos Si estoy diciendo cáscara Y va a ser una puta cáscara ¿Vale? Lo han traducido mal Es una cáscara Ni carcasa Ni pollas ¿Vale? Es una ¿Vosotros habéis hecho titanes? ¿Habéis construido titanes? Cracks ¿Alguno de vosotros? ¿Qué sabéis si lleva cáscaras? ¿Y si las necesita? No es que aquí todos sois muy listos Pero ninguna Luego compráis un Lego Y ¡Ay no se montan el Lego! O cogéis un pull de ¡Ay no se montarlo! Pues no tenéis ni puta idea De cómo se hace un robot ¿Vale? Así que no vayáis de listos tampoco Un dron también puede divertirse un poco Deberías programarle algunos chistes Yo podría ayudarte Soy muy graciosa Sí Vale Me lo pensaré ¿Dónde puso esa cáscara fibraltal? Dato Un voltio Y mira por allí Esto es date un voltio Lo que pasa que la han introducido como el GT Ríe Y no puedo evitar soltar una carcajada yo también No recuerdo la última vez que lo hice Dato Date un voltio ¿Por qué dato? ¿Qué dato? Ni qué mierdas ¿Ves? Ellos se equivocan y yo no puedo ¡Ay mírame! No Pues ellos también se equivocan Paso por el bar Caustic está hablando con Bloodhound del artefacto Loba está sentada en el bar Con el arma frente a ella sobre la barra Lleva sola desde que llegó esta mañana Nadie le ha dirigido la palabra Intenta parecer serena Compuesta Pero sobresalta hasta con el más mínimo sonido Creo que Giroaltar y Lifeline Están terminando de reparar las piernas Doctane Con su paciente tendido sobre la barra A diferencia de Loba Ni siquiera intentan aparentar calma Giroaltar colega ¿Tú no te ganabas la vida salvando a gente herida? Ese es mi tobillo No mi músculo ¿Quién más anda por ahí con una parte donde no es por culpa tuya? ¡Ja ja! Nunca había visto un tobillo así ¡Me lo como! No, no, eso no lo pone Idiotas Pero al menos son divertidos ¡Oil! ¿Dónde está la parte que trajiste ya noche del vacío? ¡Lilem te ayudará! ¡Trabajamos como una máquina bien engrasada! Eres un poco desagradecido ¿Eh, Silva? No te metas con la gente que está dispuesta a repararte cada vez que decides hacerte pedazos ¡Hostias! ¡Ey! ¿Alguien se ha dejado una ventana abierta? Porque me parece que estar oyendo un moscardón por aquí ¡Cuidado! Ya me he disculpado Cretino Más de lo que tú Más de lo que tú nunca haces cuando metes la pata ¡Vaya! Por aquí oigo un moscardón muy ruidoso ¿Quieres que Gibraltar te deje en el suelo para que andes sobre esos muñones? ¡Joder! ¿Qué pasa hoy? Vaya hachazos ¡Tú! ¡Qué cago en Dios! ¡Ja! Solo tengo que subirme a tu dron médico Nada puede parar a Octane Creo que las orejas te funcionan Tío Eres una amenaza Y debería encerrarte Tú sí que eres una amenaza Y deberían encerrarte Viro a Gibraltar Me sonríe Tiene mucha más paciencia que yo Y entonces es cuando lo oímos ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Nos hemos comido el relleno! ¿Ya? Esto es rellenuto Y ahora se viene lo chido ¿Qué le ha pasado? Veo que te has recuperado ¡Qué pena! Nos volvemos hacia Watson Y mi estación de trabajo Y vemos algo confuso Mi dron tiene a Watson acorralada contra la pared Por su altavoz Se escucha la voz de Revenant Esta cosa ni siquiera tiene bordes afilados ¿Qué sentido tiene entonces? ¡Hack! ¡Basta! ¿Cripto? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha conseguido hackear tu dron? ¡No lo sé! ¡Hack no se puede hackear! Recibí un nuevo mensaje de mi pajarito Y pensé en venir a hacer una visita A mis sacos de huesos favoritos He oído que habéis encontrado algo que me pertenece Y me gustaría daros algo Que os dejará de una pieza ¿Lo pillas Watson? ¿Lo pillas? Watson solloza Y el dron sale volando de repente hacia Loba ¿Te creías muy lista? Fuera de mi vista, demonio Se da la vuelta Hank lo rodea a toda velocidad Y se queda flotando a escasos centímetros de su nariz Me engañaste para que te ayudara a encontrar lo único que podía destruirme Y justo cuando estás a punto de conseguirlo Tu nuevo equipo te traicionó Malnacido Te voy a... ¡Alto ahí, niñata! Y resolver esto cara a cara Nos veremos pronto Muy pronto Hank cae al suelo A todo esto estaba en el techo enganchado Cual Spiderman Que nadie se mueva Crypto ¿Quién más se ha acercado a tu dron en las últimas 48 horas? Uy, Watson ¡Nalie! Solo Watson y yo ¿Estás seguro? ¡Claro que lo estoy! Eso no es el tipo de personalidad del que hablaba, Crypto Miro a Watson Está temblando Me acerco para consolarla Pero retrocede Cuando finalmente vuelva a mirarme Veo algo en sus ojos que no me gusta Cuando levanto la cabeza Veo esa mirada en todo el equipo La conozco bien ¡Un momento! ¿Cleí que lo hice yo? ¿Por qué iba a dejar al Revenant manipular mi dron? No le dejarías A menos que estéis con pinchados A menos que tú seas el topo Sí Conozco esa mirada Demasiado bien No estaba preparado para esto ¡Hijos de puta! Siguiente El espíritu destruido Y este va a ser el buff que va a tener Crypto Va a hablar Le van a poner voz y personalidad Vamos a tener al nuevo Pathfinder O sea Imaginaros el nivel de hecho mierda Que está Pathfinder Que han decidido Que el dron de Crypto va a tener Más importancia que Pathfinder O sea El carisma de Pathfinder Se lo van a poner al dron Fijo O sea Va a ser un mini Pathfinder Va a ser un mini Pathfinder El espíritu destruido Yo creo que es Pathfinder Que se quiere comprar un amigo Pensad Yo empiezo a creer seriamente chicos Que el topo es Pathfinder Con el tema este ahora del dron Más que nada ¿Por qué? Porque Pathfinder Ahora Al no ser piqueado por nadie Al que nadie lo seleccione Aburre Y quiere un amiguito Para jugar Y pues Quiere que tenga personalidad Del robotito Para poder hablar con alguien Porque como Crypto Tampoco lo piquea ni Dios Están los dos Sentados en el lobby Diciendo Algún día jugaremos Y el otro sea Algún día Algún día Oye Me dejas tu robot Para poder hablar con él Y yo creo que va a ser eso Chapi 2.0 Sí literal